De repente yo vengo aquí y os hago un baile y todo. ¿Ah, sí? Bueno. Puedo haceros el baile de los 80. Pues fue la música. Venga, pero ¿tienes música? Hasta ponerla. ¿Cómo te gusta? Espera, no, no, no. Oye, ¿qué? Ay, mira, que te acompaño, va. Venga, va. Hacer un poquito ridículo. La verdad es que somos una familia atípica. Hay mujeres en un momento dado que, bueno, no entenderían que yo me pueda llevar bien con la ex de mi pareja, ¿no? Y Alvarito bailaba así. Si no, si no sueltas una bullita. No, parecía el tío Calambre.